Esta medio machado el micrófono Bueno, vamos mamoncito Que se ve de primavera Me estaré tomando un guión ¡SAMOS GAY! ¡ where vale mella mella! ¡Oh, boy! Cantando el amor ¡Soy por este poner un効jo de mi flor! ¡Ah, que su miente se acuerda que me empiezas tú! ¡El sol suelo está del punto fuerte! ¡El mar que está guilando otros型os! Corazón, que me acento a mi corazón Corazón, nunca encheca la reacción de amor La vida siempre sigo así, tuvo un arroyo por ti Corazón, nunca encheca la reacción de amor Y yo he salido de la tierra, va a ser Cristo, va a ser Cristo Que me acento a mi corazón, nunca encheca la reacción de amor Con tus espíritus afuera, en mi fin eres tú Que el sol se levanta por tu ángel Y yo he salido de la tierra, va a ser Cristo, va a ser Cristo Que el sol se levanta por tu ángel Corazón, que me acento a mi corazón Corazón, nunca encheca la reacción de amor 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 Y a ver las balbas